Hola, ¿qué tal? Yo soy Luica Sánchez. Bienvenido a un nuevo episodio de mi canal Luica TV Oficial. En el día de hoy quiero darle un consejo a los nuevos talentos urbanos y hoy les voy a dar 5 consejos, 5 consejos muy prácticos para los que están iniciando en esto de la música urbana. Así que espero que te suscribas si eres nuevo en mi canal de YouTube, dale a la campanita de notificaciones y ya vamos a comenzar. Bueno, en este ranking voy a comenzar por la posición número 5 y es aprender a callarse. Hay muchos artistas que tienen mucha adrenalina en su proyecto y comienzan a decirle a todo el mundo, loco, yo soy artista, mira, apóyame, ¿qué es esto? Esta es la música que yo estoy haciendo. Mira, lo primero que hay que hacer es aprender a callarse. Si tienes un proyecto urbano, tienes que enfocarte en que todo eso que tú vayas a hacer, hazlo callado, hazlo callado, no lo divulgue tanto porque por ahí hay muchas personas que les roban sueños a los demás. Aprende a callar. Número 4. Tener presencia al inicio. Hay muchos talentos nuevos, muchos chicos que tal vez no tienen los recursos, tal vez no tienen el potencial tal vez como vestirse como un artista, pero realmente si tú ya te la creíste la película de que tú eres un artista y de que vas a iniciar un proyecto musical, por favor, en tu comunidad no andes como un arratrado, loco, no andes como un arratrado, eso después te resta, ¿me entiendes? En el proyecto que tú vayas a desempeñar. Así que tienes que enfocarte a que no te vean como un arratrado, o sea, con un ploche sucio, siempre sudado, que siempre está en la esquina, que esto, ¿no? Enfócate en andar limpiecito con los recursos que tú tengas. Ese es mi consejo número 4. Número 3. Enfocarte y aprender del negocio musical. Eso es muy importante. Los nuevos talentos deben de aprender de todas las plataformas donde se promueve música y cómo se maneja. Ahora bien, hay muchos chicos que tal vez, como dije, no tienen los recursos para pagar una promoción, como muchos artistas, pero tienen que aprender del negocio. Tienen que aprenderlo porque si te vas a enfocar a ser un artista urbano, tienes que saber que ya hay un monopolio donde se maneja la música. O sea, tú no vayas ahí a un medio de comunicación, a mí yo soy fulano de tal, ponme la música. No, varón. O sea, tienes que enfocarse a saber cómo se maneja eso. Y usted sabe muy bien que todo eso se maneja con dinero. Con dinero. La música no es un hobby. La música es una industria y que también se necesita dinero para invertir. Número 2. Olvidarse de los medios. Olvidarse de los medios al inicio es muy importante porque te enfocas más en tu proyecto musical. O sea, si te enfocas en sacar un tema, tu sencillo, tu primer sencillo, y comienzas a buscar promotores, es loco, méteme en tal emisora, llévame hasta el programa, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. No, hermano, olvídate de eso, olvídate de los medios. Aprende a que cuando ya tú vayas a hacer el otro y vayas a hacer el otro y por lo menos ya tengas por lo menos seis temas o tengas ya un álbum completo, tú comienzas a promoverlo, a promoverlo. Pero no comiences que con el primer tema que grabaste, el único que grabaste por primera vez, no vayas a un medio de comunicación, brother. ¿Sabes por qué? Porque nadie te conoce, no tienes un background, ¿Me entiendes? No tienes nada todavía en las redes sociales, nadie conoce de ti. Entonces, tienes que cogerlo suavecito y olvidarte de los medios al principio y ponerte a escribir y ponerte a hacer buena música. Bueno, y el consejo número uno para estos nuevos talentos es enfocarse en su proyecto. Enfocarse en su proyecto es muy importante porque tienes que organizarte con un nuevo talento y decir, ¿en qué género me voy a ir? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál va a ser mi línea? ¿A qué público le voy a llegar? O sea, ¿cuál va a ser mi target? Pero realmente, enfócate en hacer un buen trabajo. No seas monótono a lo que ya hay en los medios. Así que, ese es mi consejo para todos estos nuevos talentos que realmente quieren ser como otros artistas que ya están pegados. Así que, yo soy Luica Sánchez y espero que estos consejos te hayan servido de algo. Aquella persona que está viendo este episodio, si conoce a alguien, etiqueta de este video, dile que se suscriba, que voy a seguir subiendo más videos aquí en Luica TV Oficial. Sígueme en mi cuenta personal, yo soy Luica en Instagram, también síguenos en Instagram como Luica TV Oficial. Bye, bye. ¡Gracias!